¿Qué tal YouTube? En este video vamos a ver cómo checar todos los fluidos del carro en cualquier carro, pero en especial en el 2022 Nissan Sentra. Vamos a checar el aceite del motor, el anticongelante, el líquido de los frenos y el líquido del parabrisas. Esto es muy fácil y es casi muy similar en todos los carros, así es que vamos a ver. Después vamos a abrir el cofre. Ahora, para distinguir entre los fluidos es bien fácil. El fluido del aceite, del motor del aceite, usualmente tiene una varillita color amarillo que va aquí. Para checar el nivel se saca esta varilla para poder saber si tiene el nivel adecuado. Ahora, para checar el coolant, el nivel del fluido del anticongelante, se checa esta cajita transparente que está acá y esta va a venir de diferentes formas en diferentes carros. Pero para checar si tiene el nivel adecuado, aquí en la orilla tiene una línea de máximo y abajo una línea de mínimo. Lo que significa que el líquido debe de estar entre esas dos rayas, que nunca se pase debajo del mínimo y tampoco llenarlo de más. Siempre tiene que estar entre esas dos rayitas, de preferencia en medio. Y finalmente, para checar el fluido para lavar los vidrios, el parabrisas, se checa esta tapita que está aquí, que tiene la forma de un parabrisas. Y pues esta no tiene nada de ciencia, solamente que el fluido esté hasta acá arriba. Esta le cabe de uno a dos galones, así que cada mes se debe de checar esta para checar que esté bien al nivel, que nunca falte nada. Ahora, para checar el fluido de los frenos, el fluido de los frenos por lo regular casi siempre está pegado al firewall, a la pared de atrás. Y usualmente debe decir DOT 3, que es el tipo de fluido. Aquí dice DOT 3 Brake Fluid. De esa forma sabemos que este es el líquido de frenos. Igualmente, esta tiene una línea de máximo y una línea de mínimo. Y el líquido también debe de estar entre esas dos rayitas, que no pase del mínimo y que no sobrepase el máximo. Por lo regular, siempre debe de estar a la mitad de las dos rayas. Y esta casi nunca se checa, a menos que tengas un problema de frenos. Pero de igual forma, no cuesta nada checar que todo esté bien. Para ver qué aceite requiere tu carro, fíjate en la calcamonía que está en el cofre. Igual para el fluido de la transmisión. Así que vamos a checar el aceite del motor, que es lo más importante aquí. Primero que nada, el carro debió de haber estado apagado por al menos 30 minutos. Para que todo el aceite se vaya abajo y que esté frío el aceite. También recuerda que el carro tiene que estar plano, a nivel, que no esté inclinado ni nada. Para que la varilla arroje el nivel exacto de fluido. Después vamos a agarrar una toallita. Sacamos la varilla. Y la vamos a limpiar inmediatamente. Después la volvemos a meter y vamos a esperar 3 segundos. Ahora la vamos a sacar y el nivel que ve es el nivel verdadero de aceite del motor. Ahora, no sé si ustedes puedan ver, pero la varilla tiene dos hoyitos. Uno aquí, de low, y otro acá de high. Bajo y alto. El nivel tiene que estar más o menos por aquí en medio. Como vemos, este carro lo tiene en medio. Aquí se ve. Y significa que el nivel está bien. Así que ya sabes, si está muy abajo, agrégale aceite. Si está muy arriba, quítale aceite rápido porque también lo puede dañar al carro. Entonces para meterlo, limpiamos. Y volvemos a meter la varilla y es todo lo que se tiene que hacer. Incluso puedes hacer una segunda prueba para verificar. Y para agregar líquido al limpiaparabrisas, solo abrimos la tapa y se añade. Igual para el antifreeze, el anticongelante, solo se abre la tapa y se añade. Pero para añadir fluido a los frenos, eso es diferente porque cada vez que abres la tapa, le puede entrar aire a los frenos. Así que si no sabes lo que estás haciendo, mejor llévalo con un mecánico. Bien, es todo por este video. No se les olvide darle like y suscribirse a mi canal para más tips. En especial para el 2022 Nissan Sentra.